El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo ya está trabajando en las campañas de promoción turística que se lanzarán para la temporada de otoño e invierno, sin embargo estarán manteniendo las campañas de la temporada de verano hasta el día 15 de septiembre. Este consejo confía en que las campañas tendrán muy buenos resultados, pero a la par se tienen acciones cooperativas con los socios principales en los diferentes mercados, una intensa actividad a través de ferias, trade shows, eventos, muchos dirigidos a turistas directamente, pero también con trabajos intensos con grupos, reuniones y convenciones. Para esta temporada también afirmaron que estarán enfocándose en la búsqueda de esos eventos de grupos y convenciones captados previamente para que puedan nivelarse las ocupaciones hoteleras. Para invierno específicamente se buscarán los mercados de Estados Unidos, Canadá, México. El trabajo conjunto con cooperativas europeas será para Inglaterra, Alemania, Francia, España, Bélgica, países nórdicos, Finlandia y Suecia, mientras que en el cono sur con Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. Respecto al movimiento financiero del consejo de promoción turística de Quintana Roo, recordó que es la Secretaría de Finanzas y Planación la que está resolviendo la deuda que se dejó de la administración pasada, mientras que ellos para esta administración no se están endeudando. Para Notivision, Saul No.